Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Estuvimos hablando con el señor Gobernador, con Alberto, de distintas temáticas que hacen el funcionamiento tanto provincial como municipal. Lo que nos toca por delante y que próximamente seguramente vamos a tener que hacer es el firma de convenio para temas de mantenimiento de comedores escolares, transportes, temas de sanitización, el tema de comedores también. Hay muchas temáticas en las cuales hemos estado abordando. El tema de salud también, que es una problemática muy importante tanto para el gobierno provincial como para el gobierno municipal, de ver cómo articulamos y trabajamos en conjunto en esas áreas. Y también en seguridad, nosotros somos de los que creemos que el trabajo en equipo siempre es mucho más beneficioso que el trabajo aislado. Y de esta manera lo venimos haciendo con todas estas áreas. Y también, como te decía anteriormente, tenemos una planificación municipal que de a poco queremos ver cómo se puede ir implementando, sobre todo en lo que contiene obra pública, que no la contempla el gobierno nacional, pero que de alguna manera tenemos que ver qué vías de financiamiento podemos encontrar para que esto se vaya concretando. Así que, bueno, es un primer encuentro, una primera charla que seguramente dará pie a muchas más en el futuro. Y como dije anteriormente, un camino que lo tenemos que transitar juntos, gobierno de la provincia y municipios también de toda la provincia, para que realmente se beneficien y mejoremos la calidad de vida de cada uno de los habitantes. No están exentos de lo que sucede a nivel nacional, por eso es que se reúnen para pactar formas de trabajo y establecer prioridades. Sí, tanto el gobernador como yo también, somos gente que tenemos experiencia en lo que es, de alguna manera, la conducción del municipio, él también del municipio y la provincia, y sabemos cuáles son los caminos que hay que transitar para alguna de las cosas. Pero bueno, ahora un poco las reglas de juego a nivel nacional cambian y en ese cambio tenemos que ver nosotros cómo podemos encajarnos y encaminarnos para poder concretar nuestras políticas. Gracias. 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 Gracias.